Hola, ¿Qué tal? Amigas, amigos de ACM Canal cincuenta y cuatro. Bienvenidos a la información. Oiga, pues, qué cosas, ¿Eh? Yadira Carrillo, como que le vino bien la detención de Juan Collado, el esposo. Ahora le manda un duro mensaje a Andrés Manuel López Obrador, al presidente de la república, que no, pues, bueno, está fuerte el mensaje, se lo tengo, lo tengo toda la información. Resulta que, pues, ella no quiere que todo el dinero y las propiedades que ha acumulado del prianato de ser el abogado de Salinas, de Cedillo, de Fox, de Calderón, de Peña, que Juan Collado Mocelos, y el de servicios financieros libertad, que está acusado de lavar dinero, de triangular recursos, y de otras lindezas por parte de las autoridades federales, en este caso del gobierno de la Fiscalía General de la República, y que está preso, que fue el caballito que amarraron antes de empezar a detener personas que eran intocables, bueno, la esposa ya ve que del medio del espectáculo, la prensa rosa, los políticos machuchones, muy dados a relacionarse con actrices, con artistas, pues Yadira Carrillo dice, mi dinero no se toca, este es, no va a ir a parar con los más pobres, y esto en relación a lo que el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, ha dicho, que todo lo que se confisque va a ser entregado a las personas más necesitadas. Bueno, tengo las declaraciones de Yadira Carrillo, donde sale otra vez a dar la nota, a declarar, como si la Fiscalía General de la República, le tuviera que pedir permiso para hacer su trabajo, como si el Instituto para Devolver al Pueblo lo robado, le tuviera que pedir permiso para sustraer, para tomar las cosas que se robó Juan Collado, las propiedades que no pueda declarar como suyas legítimamente, y aparte porque está en curso una investigación que tiene mucho, mucho contenido, hay bastante, de donde le busquen a Juan Collado, el mismísimo discípulo del Barbas Piojosas, Diego Fernández de Ceballos, de este tema hablo, no hombre, que va, no, no, la Yadira Carrillo se le pone al pedo al presidente, Andrés Manuel, ¿cómo es posible que estas personas no entiendan? ¿Para qué sacan la Biblia? Ay, hombre, como para hacerse las personas buenas gentes, si todo mundo los conoce y los ubica, bueno, no todo mundo los conoce, porque son gente que se la pasa en fiestas, en vida social, el billete, el despacho de abogados, la caja libertad, de esto hablo en este video, no se me vaya a despegar, porque le traigo el video de Yadira Carrillo, donde dice, no, mi dinero no lo van a tocar, ah, como si le fueran a pedir permiso, ¿ah? Ay, con permiso, vamos a agarrar esta residencia de cinco millones, vamos a agarrar esta residencia diez millones, vamos a quitarle sus propiedades allá en Islas Caimán, en Islas Vírgenes, en el Caribe Mexicano, bueno, pues, se le pone al pedo al presidente, no, Yadira Carrillo, pues, está bien que sea actriz y que sepa actuar, pero de eso a ponérsele al brinco al presidente, pues, si el tiro no es con ella, es con el esposo, el detenido es Juan Collado, el acusado de lavado de dinero, el acusado de triangulación, de triangular recursos, de malversación de fondos, ese se llama Juan Collado y está tras las rejas, está detenido, no le van a pedir permiso, pero acompáñenme, le encargo, like al video, suscríbase, ACM Canal cincuenta y cuatro, puche la campanita para que le llegue toda, toda la información al estilo de ACM Canal cincuenta y cuatro. Vamos, vamos a los datos porque cuando yo digo que la burra es parda, tengo los pelos de la mano en la mano, los pelos de la burra en la mano. Ah, qué caray, se me trabó la lengua, se me lenguó la traba. Vamos a la información. Ahí tiene usted a Yadira Carrillo. ¿Qué le dice a AMLO? Mis propiedades no serán para los pobres. La actriz Yadira Carrillo se le puso al tú por tú a AMLO. Le respondió que no permitirá que las propiedades de su marido no quedarán en manos de los pobres. Y ahí la tiene, mire, muy abrazada, de Juan Collado, el que ahora está en la cárcel. Yadira Carrillo se le puso tajante al presidente Andrés Manuel López Obrador al defender los inmuebles que éste aseguró le quitarían a su esposo, Juan Collado, para destinarlas a causas nobles. Y es que, aunque suene sorprendente, Yadira Carrillo, la misma que hace unos días aseguró que creía en AMLO como presidente de la república para ejercer justicia, ahora le puso un alto al mandatario, pues tal parece que le dio en donde más le dolía. A esta gente le duele mucho que le peguen en el dinero, es lo que más les duele, es su dios el dinero. Todo ocurrió cuando un reportero le preguntó a la actriz qué pensaba acerca de las declaraciones que hizo el presidente sobre que el gobierno podría decomisar propiedades y cuentas bancarias de su marido, y es que tienen cuentas en dólares, para dárselas a la gente pobre. Y aquí está haciendo una encuesta, y aquí tiene a Yadira Carrillo, aquí tiene a Juan Collado, tiempos de bonanza, a sus fiestecitas, Julio Iglesias, el cantante español. Como usted recordará, Juan Collado actualmente está siendo procesado por acusaciones de lavado de dinero y delincuencia organizada, está en medio la casa de Bolsa Libertad, donde está involucrado Peñanieto, Carlos Arinas de Gortari, y otros. Ante los cuestionamientos, la actriz respondió, cuando se sigue la ley, y las cosas se hacen como se tienen que hacer, eso no puede suceder. Y nosotros además siempre apoyamos en lo que podemos a los pobres. Pues que yo sepa, ¿no? A todo el mundo, a la gente que lo necesita, siempre hemos estado ahí. ¿Usted cree que esta pareja realmente apoya a la gente pobre? Permítame dudarlo y ponerlo en tela de juicio. Yadira Carrillo reiteró que ella y su marido están a la espera de un buen resultado y que la ley se imponga en el caso que está implicado Collado, reiterando en toda ocasión que de haber justicia, el gobierno no debe tocar sus propiedades. Este es de fondo el tío, el problema. Y aquí está la entrevista que le hicieron. A ver, vamos a checarla. Defiende nuevamente a su esposo. Luego de que el presidente López Obrador dijera que podrían decomisar cuentas bancarias y propiedades de Juan Collado, a quien acusan de lavado de dinero y delincuencia organizada, su esposa Yadira Carrillo salió hoy en su defensa a su llegada a la cárcel para visitarlo. En el tema del presidente, ayer antier daba unas declaraciones en una conferencia de prensa donde debe entender que podían embargar los bienes de Juan para dárselos a la gente más pobre de México. ¿Qué opinas tú de esto? No, cuando se sigue la ley y las cosas se hacen como se tienen que hacer con todos los ciudadanos, eso es lo puede suceder. Y nosotros además siempre apoyamos en todo lo que podemos a todo el mundo, siempre, siempre a los pobres, a la gente que necesita, siempre y toda la vida hemos estado ahí. Y nada, por eso es que estamos en espera de un buen resultado. Bueno, pues ahí tiene a Yadira Carrillo, ahí tiene los comentarios. Esto de ponerse en contra de hace apenas unos días declaró Yadira Carrillo, creo mucho en el presidente Andrés Manuel López Obrador, en el presidente de la república, en que fije sus ojos en el caso de mi esposo, Juan Collado, y luego sacó la biblia, y una misma sacó la biblia, se estaba preparado obviamente todo eso. Ahora no le gustan las declaraciones del presidente. Así como dice una cosa, dice otro, es una chimotrufia, pues, con eso de que están de moda los personajes que antaño fueron estelares, ¿no? Que ella, aquel programa del genial chespirito, la chimotrufia, doña, ¿cómo se llama? Bueno, luego le doy el dato. El asunto no es ese, sino ¿cómo es que cambian de parecer tan pronto? ¿Cómo es que primero sí creía en el presidente y le pedía que fijara su vista en el caso de Juan Collado? Está atorado con hasta transacciones de dinero multimillonarias. La Casa de Bolsa Libertad fue una fachada para manejar miles de millones de pesos. Se habla de los integrantes de esta, que por cierto, algunos andan desatados, algunos se desmarcaron. Pancho Servién, de allá de Querétaro, el gobernador, que dijo, no, 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 hasta los voy a demandar, pues no ha puesto ninguna demanda. El otro que también salió embarrado fue Mauricio Curi, el coordinador de los senados, de los senadores de el Partido Acción Nacional, tampoco ha hecho nada, es decir, nada más se desmarcan, pero siguen mamando. A eso se le llama mamar y dar topes. Que Yadira Carrillo diga que no, pues que su dinero no va a ir a parar a las causas más justas, el dinero no va a ir, sus propiedades, y es que sí le pegan donde más les duele. Por cierto, que esto de que ha buscado a los más poderosos del medio del espectáculo para pedir que le apoyen, no hace mucho, por ahí entrevistaron a esta muchacha Tania Ruiz, la asesora de imagen de Peña Nieto, bueno, le dicen su novia, y le preguntaban sobre Yadira Carrillo y no dijo ni una palabra, que ha buscado a otros para que la respalden, y nadie le ha hecho caso por un solo motivo. Los asuntos judiciales con una persona detenida se atienden en la Fiscalía General de la República. Aparte, que hasta donde tengo conocimiento, jamás Juan Collado y Yadira Carrillo apoyaron a los más pobres. Nunca los he visto en una, cuando menos, en una de esas organizaciones que hacen el bien a la gente, para la, pues, para que no les cobren tantos impuestos, ni siquiera eso. Son, sí, son de los que les duele mucho que les peguen en el billete, y para allá van, porque existe ya la ley de extinción de dominio, y no es gente inocente, es un, en este caso, Juan Collado Mocelo, el presidente del Consejo de Administración de la Casa de Bolsa Libertad, no es un pobrecito, está atrás de las rejas, después de haber sido intocable, por décadas, por décadas, nadie pudo poner la mano encima, porque era amigo de los presidentes, amigo de Salinas, con piquete de ombligo con Salinas, lo hizo Salinas, lo hizo poderoso, amiguísimo del Barbas Piojosas, amigote de Cedillo, amigo de, pues, del Barbas, de, de, también de, del marihuana Fox, de Elipe El Embriago, el borracho, no se diga del Jotolón de Peña, su abogado personal, bueno, es el abogado del mismo Carlos Romero de Champs, es decir, puro, puro, puro peso completo, puras ratas, son los clientes de este personaje, muchos de ellos están implicados en Casa de Bolsa Libertad, o servicios financieros, libertad, que es lo mismo, así es que es ridículo, hace el oso Yadira Carrillo, al pretender ponerse en contra del presidente Andrés Manuel López Obrador, por una razón, le doy el argumento, no le van a pedir permiso, y el enjuiciado, en este caso, el indiciado, para hablar en términos de abogados de legales, el indiciado se llama, o ya el que está detenido, se llama Juan Collado Mocelo, no es Yadira Carrillo, Yadira Carrillo hace su show, como buena actriz, así como dice una cosa de que el presidente, un llamado, creo mucho en el presidente, ahora le dice, mis propiedades, no, no las vas a quitar, no les van a pedir permiso, le aclaro, no tiene que ser el con el consentimiento del detenido, sino cuando podría hacer la justicia algo, pues nunca, no, bueno, ahora que no le gusta que esas propiedades pasen para ser regresadas al pueblo, esa es la cuarta transformación, a lo mejor Yadira como es artista, pero tiene mucha ignorancia en el aspecto de temas políticos y lo que son temas legales, pues piensa que puede hacer lo que le dé su gana, no, esta es la cuarta transformación, ay disculpen, pero se está barriendo, se está limpiando este país de tanta corrupción, ahí tiene a Yadira Carrillo llorando, mis propiedades, no me las van a quitar, ya se las van a quitar, de mí se acuerda. Bien, están informados aquí en ACM, canal cincuenta y cuatro, su canal, con quién, con su amigo, el Chairo, Albino Córdoba, no me vayan a fallar en la próxima transmisión, obviamente, los espero a todas y todas, todas y todos, son ustedes siempre mis invitadas y mis invitados especiales. Nos vemos la próxima, sale.